Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí, y creo en ti Jesús, me alocarás en mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí, en mí, en mí, en mí Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levante sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Aleluya Precioso hijo de Dios, hijo de Dios, precioso hijo de Dios, hijau de Diosore Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Veo en ti, Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Veo en ti, Jesús Veo en ti, Jesús Dios todo poderoso Oh Rey de Reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Te adoramos a ti, Jesús Amado 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 Jesús Amado 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No basta solo con cantar No basta solo con decir Dilo conmigo, Señor No es suficiente solo con querer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con decir No es suficiente, no No es suficiente Solo con quererte de mí Es necesario morir Ahora levanta tus manos conmigo Y digámosle Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que esa te da Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Jesús Queremos vivir para ti, Señor Levanta tus manos conmigo Y digámosle la última vez Dame tu vida Dame tu vida, Señor Jesús Dame tu vida, Señor Jesús Oh, sí, Señor Jesús Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que esa te da Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti, Señor Dame tu vida Resucitame en Ti Yo quiero vivir solo para Ti Yo quiero vivir solo para Ti Yo quiero vivir solo para Ti Ayúdame Señor Jesús Yo quiero vivir solo para Ti Ayúdame Señor Jesús Mostrado en tu altar me entrego Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Restaúrame Nuevo quiero ser Vuelvo a Ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a Ti Jesús Vuelvo a Ti Yo no puedo vivir solo para ti Vuelvo a Ti Y vuelvo a Ti Y vuelvo a Ti Jesús Yo no puedo vivir solo para ti Vuelvo a ti Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti, Jesús Levanto mi voz en la adversidad Yo confío, tú obrarás No es por mi poder, ni por mi fuerza Por tu Espíritu, Señor Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Con tu poder Yo pelearé La batalla de la fe Resistiré Al enemigo Mi victoria está aquí Lo puedes escuchar La tierra temblará La tierra temblará Se romperá Se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Las murallas caerán Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrás enfrente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me podrás enfrente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Puedes escuchar Te amo tanto Jesús Tú, luz del mundo, bajaste a tinieba Llego, ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Que eres mi Dios Que tú, luz del mundo, bajaste a tinieba Llego, ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente lindo Y tan maravilloso Y tan maravilloso Eres mi Dios Jamás sabré Jamás sabré Cuánto costó Ver mi pecado En la cruz Jamás sabré Cuánto costó Cuánto costó Cuánto costó Ver mi pecado En la cruz Y vengo a adorarte Vengo a apostarme Y vengo a decirte Y vengo a decirte Que eres mi Dios Pero no es No es Vengo a decirte Que eres mi Dios Eres hermoso, precioso Cordero, Santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable, Eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey, vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, oh Jesús Aleluya Exaltamos tu nombre